El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, informó que habrían sido detenidos 107 mexicanos en la redada efectuada este miércoles por autoridades migratorias en el estado de Mississippi. En un mensaje en la Cancillería, señaló que las detenciones se dieron luego de diversos operativos de cateos efectuados en diferentes procesadoras de alimentos, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana. Más de 600 empleados, que no pudieron comprobar su estancia legal, fueron detenidos por las autoridades migratorias. Que fueron detenidos el día de ayer, contarán con la asistencia en el proceso legal por parte de México y de sus consulados. Vamos a estar en las próximas horas en posibilidades de determinar e informar a ustedes cuál es el estatus legal de cada una de las personas referidas y cuál va a ser su destino en las próximas horas y días, de manera que los acompañemos en todo momento. El canciller agregó que el gobierno de México velará por sus ciudadanos en cualquiera de los puntos que se encuentren en Estados Unidos. Notimex